Vamos a continuar con la sesión de ayer. Acerca de los tiempos, se acordó eso, vamos a poner la línea del tiempo y si hay alguna pregunta la respondemos. Y también vamos a dar a conocer a todos de que se va a realizar una nueva subasta en Los Pinos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, con el propósito de que lo que se recaude se va a destinar a bandas musicales de Oaxaca, sobre todo para la compra de instrumentos, bandas de niñas y de niños, se van a comprar instrumentos para fortalecer actividades artísticas, culturales en Oaxaca. Entonces, si les parece, empezamos con eso. Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, lo Robado nos va a exponer. Y luego ya entramos a lo de la línea del tiempo y las preguntas y las respuestas. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como lo comentaba el señor presidente, el día de hoy el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado vamos a presentar los detalles de nuestra próxima subasta. Es la quinta subasta con sentido social. Se va a realizar el próximo domingo 10 de noviembre de 12 a 14 horas en el Centro Cultural Los Pinos. Como ustedes saben, Los Pinos ya es un lugar enigmático para este tipo de subastas. Vamos a hacer una subasta con bienes bastante diversos, es una subasta especial. Queremos conmemorar, como ustedes saben, en la Cámara de Diputados ya se aprobó el cambio del nombre del SAE al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y en este sentido es que vamos próximamente a realizar más subastas. En el mes de diciembre también estamos programando otra por instrucciones del señor presidente. Y vamos a ver los detalles de la misma. También cabe destacar que estas subastas con sentido social es un instrumento que se ha venido consolidando desde hace seis meses, ya con resultados muy tangibles. Muestra un arraigo entre la ciudadanía, un arraigo donde se demuestra en la participación que ha tenido ya nuestras subastas. En esta ocasión, como el señor presidente lo ha comentado, los recursos se van a destinar a bandas en Oaxaca de niñas, de niños y vamos a cumplir puntualmente con la instrucción que nos ha dado el señor presidente. Vamos a presentar 45 lotes, el precio inicial de salida es alrededor de 32.5 millones de pesos. Como ustedes ya saben, pueden comprar, es un procedimiento estándar donde ustedes se compran unas bases de participación de 100 pesos, donde las pueden adquirir en tiendas en 7-Eleven, en Chedragui, en fin, o se mete en nuestro portal subastasae.gov.mx. También cabe señalar que quien no pueda ir ese día lo puede hacer vía telefónica, quien tenga bien también puede registrarse y participar con una línea telefónica, si no lo quieren hacer ahí presente. Las garantías ahí están descritas, son 10 mil, 20 mil y 100 mil pesos una vez que ustedes compren sus bases de participación. Bueno, hablando a grueso modo de lo que se va a subastar ese día, ustedes pueden ver, son 45 lotes, tenemos 24 vehículos. Por primera vez también estamos manejando embarcaciones, tenemos dos embarcaciones, vamos a presentar más adelante las imágenes, son lo que se denominan buques cargueros que tenemos en el estado de Tabasco, les vamos a presentar las imágenes más adelante. Tenemos 24 vehículos. Estos vehículos los dividimos en dos grupos, una gama alta de vehículos no tan recientes, pero atractivos. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Corvette, tenemos Mustang, tenemos Jaguar, Mercedes, no son tan recientes el modelo, pero son atractivos para coleccionistas. Y tenemos otro segundo bloque, que son vehículos de lujo, de modelo más reciente, esos sí son vehículos más fifís. En este caso presentamos 24. También por ahí tenemos un bochito que les vamos a mostrar. El bochito les cuesta dos mil pesos como precio inicial, pero bueno, va a ir subiendo estos bochitos, solamente se venden bastante bien. También tenemos nueve bienes inmuebles, de los cuales esos bienes inmuebles siete están ubicados en Sinaloa, en el estado de Sinaloa. Son casas de promedio de un millón doscientos mil pesos hasta una de 11 millones. Esta de 11 millones estaría por ahí, más o menos son como 700 metros de terreno, 350 de construcción. Esta que acaban de presentar está en Los Cabos, son 800 metros de construcción y 800 metros de terreno. Ya trae un buen descuento esta casa de Los Cabos. Nosotros tenemos precios muy atractivos. En general, en la subasta estamos manejando precios 20 por ciento por debajo del valor de mercado, aunque en las joyas tenemos un 50 por ciento de descuento. Entonces, es una buena oportunidad para la ciudadanía, para los inversionistas de adquirir un bien y a un precio módico con condiciones bastante favorables. Y creo que es una subasta atractiva, como ya les dije, es una subasta diversa. Ahí pueden ver esta casa que está en Sinaloa, repito, son siete casas que tenemos en Sinaloa para venta. Posteriormente también tenemos joyas, tenemos 10 relojes. Igual son relojes de marcas bastante finas, relojes que se destacan por su atractivo, celebridades, les gusta mucho adquirir este tipo de joyas. Y nosotros los estamos poniendo a disposición del público con un descuento o con un precio por debajo del valor de mercado de aproximadamente 50 por ciento. Insisto que son precios bastante accesibles. Repito, son 45 lotes los cuales estamos vendiendo, un precio inicial de aproximadamente 32.5 millones. Es una subasta diferente de las que hemos hecho, porque presenta bienes diversos, presenta bienes de diversa índole. Entonces, miren, ahí está parte de los relojes que les comento con un descuento del 50 por ciento. Ya anteriormente vieron los buques, insisto, son buques cargueros. ¿Para qué sirve este tipo de buques? Es para transportar combustible, diversos bienes, diversas mercancías y estos se pueden utilizar para lo que son buques estacionarios, para plataformas, para suministro de mercancías. Entonces, en resumidas cuentas, vamos, el instituto sigue trabajando, estamos consolidando nuestro trabajo, la instrucción del señor presidente de devolver al pueblo lo robado, de que estos recursos se vayan a causas justas, ya se han ido a municipios para diversos proyectos, se han ido a becas y en este caso la instrucción muy puntual del señor presidente es que se vayan a bandas en el estado de Oaxaca para niñas, para niños y tengamos esta causa justa. Entonces, recapitulando, hacemos una invitación a toda la ciudadanía a que nos acompañen, a que ese rayo que han manifestado se siga consolidando para comprar un bien, haciendo el bien, como lo ha dicho el señor presidente, y estos recursos se vayan a los municipios más marginados de este país. Es el próximo domingo 10 de noviembre de 12 a 14 horas en el Centro Cultural Los Pinos, la venta de bases será hasta el sábado 9 de noviembre y quien no puede hacerlo de forma presencial lo puede hacer de vía telefónica. Muchas gracias y estamos atentos para cualquier inquietud. Muy bien, también recordar que la subasta es adquirir, como aquí se ha dicho, un bien para hacer el bien. Los que participan ayudan porque estos recursos van a causas nobles, a causas justas y de esta forma se coopera, se ayuda, se participa. Ahora sí, vámonos a lo de la línea del tiempo. Bueno, pues ya se expuso sobre esto, nada más es si hay dudas, preguntas sobre el mismo tema. Ahora, nosotros mantenemos invariable nuestra postura acerca de que actuamos bien, de que se evitó la pérdida de vidas humanas y de que este hecho marca un antes y un después en la política de seguridad, ya no es la guerra, ya no es el uso de la fuerza, la confrontación, el aniquilar, el exterminio, el mátalos en caliente, ya es pensar en salvar vidas y en lograr la paz y la tranquilidad en el país. Con otros métodos, desde luego no es fácil hacer esta transición, esto es un proceso proceso de transformación que se está llevando a cabo. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es un proceso de transición. Yo espero que cuando mucho un año más ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México, nada más eso. Pido un año más para que esto cambie por completo. Ya hemos avanzado, hoy cumplimos 11 meses y se ha avanzado muchísimo. Nada más en la creación del nuevo marco legal. Hoy estamos hablando en los hechos de una nueva Constitución con todas las reformas constitucionales que se han aprobado. El que sea delito grave la corrupción, que no lo era, el que se haya creado este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que con la Ley de Extinción de Dominio se obtengan los bienes y se sepa de inmediato a dónde van, a quién se les entrega. El que esté prácticamente aprobada la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, el que sea delito grave el robo de combustible, que sea delito grave el fraude electoral, que ya no haya fuero para el presidente y que pueda ser juzgado violado por delitos de corrupción y por cualquier delito, aún estando en funciones, que esto no se veía desde hace más de un siglo y medio, el que se pueda revocar el mandato al presidente, el que se pueda llevar a cabo consultas ciudadanas, el que se haya cancelado la mal llamada reforma educativa y se haya creado un nuevo marco legal, el que se haya aprobado la ley para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, en fin, sólo en la parte jurídica, es un cambio nunca visto, se está legislando en favor del pueblo, no como era antes que se modificó la Constitución y las leyes para legalizar el saqueo con la llamada política económica neoliberal o política de pillaje. Entonces, hemos avanzado, pero falta todavía. En materia de seguridad es cómo garantizar la paz, la tranquilidad, atendiendo las causas que originan la violencia, no apostando, como se ha hecho, a querer enfrentar la violencia con la violencia, que no dio resultado. Y este hecho de Culiacán sirvió para eso, porque si hubiesen estado los anteriores ya hasta lo han externado, se hubiesen atrincherado ahí y a sangre y fuego hubiesen mantenido vivo o muerto al presunto delincuente, que era parte del objetivo, de la acción, del operativo, 휴대 terms, de alianza, y que es un inicio así. se les incluía o se les agrupaba, se les consideraba daños colaterales. Entonces, es muy importante este tema, por eso lo queremos agotar y abrimos, si les parece, para preguntas. Gracias, señor presidente, secretarios, señores, compañeros. Dos temas quiero tratar. Uno tiene que ver con este tema de Culiacán. Son varias dudas, no sé si usted, el secretario Durazo o el secretario de la Defensa me puedan aclarar. Primero, no nos ha quedado claro, al menos a mí, el asunto de cómo se filtró la información para que el cártel pudiera reaccionar como reaccionó. Si en esas investigaciones ya se tiene algún adelanto, algún avance, de qué manera fue cómo se filtró la información para provocar esta reacción del cártel. Segunda. Ayer el secretario Durazo en la Cámara de Diputados confirmó que no había en México alguna orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. ¿Hay alguna directriz de parte de su gobierno para evitar que haya este tipo de solicitudes de aprehensión, toda vez que su política es no ir directamente contra las cabezas de los cárteles? Si hay algún informe, si hay órdenes de aprehensión contra algunos de ellos, que sí se tengan que ejecutar y que sí requieran una acción del gobierno para poderlas llevar a cabo, si los secretarios me pueden decir eso. Y ayer también generó mucho ruido, mucha polémica el tema de cuando se dio a conocer el nombre del responsable coordinador del operativo por parte del secretario Sandoval. ¿Hay algún tipo de protección que ya se haya instrumentado para este mando militar, toda vez que ayer se habló mucho acerca de que se ponía en riesgo su vida? Serían esas respecto al tema de Culiacán. Acerca de esto último contesto yo y luego si Alfonso y el general Sandoval quieren exponerles. Miren, somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos, y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios. Pero el que nada debe, nada teme, aún en esas circunstancias, porque también esto tiene que ver con la idea de la guerra, con lo que venía de antes. Si alguien participaba en un operativo, pues podría perder la vida. En este caso se trata de un oficial que es el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa y también el presidente de la República. O sea, no es él, es el secretario, el presidente. Entonces, va a tener la protección que tenemos todos, desde luego. Entonces, va a tener la protección que tenemos que hacer con la protección que tenemos que Vamos a pensar que debemos de respetarnos todos. En la época de la guerra se cometían excesos. No sólo se ajusticiaba, sino hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos, o sea, se generaba odio. Eso ya no pasa, nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, no odiamos a nadie. No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones. Entonces, cuando detenían o en un enfrentamiento perdía la vida un presunto delincuente, les tomaban fotos, humillantes. Nosotros no hacemos eso. Si ustedes revisan el comportamiento de los soldados cuando detienen a Ovidio y sale una señora, le dice un soldado, calma señora, tranquila señora, no somos delincuentes, nada más que eso a veces no se destaca, pero sí hace falta, se le protege como a todos. Pero no está solo, aquí sí que aplica lo que cobriamos en nuestros actos, no está solo. Por eso, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad. De todas maneras, respetando los procedimientos del Ejército y lo que ellos valoren se va a actuar, se va a proceder. Entonces, cuando recomiendan hay que protegerlo y todo, ¿quién lo recomienda?, entre otros, pues quienes apostaron a la guerra, y si se opta por eso, pues entonces no hay tranquilidad. Y no es ser temerario, es que el que nada debe, nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y cambiar ya eso, que a ver, si un servidor público cumpla con su responsabilidad y acusa, detiene, enjuicia a un corrupto, pues va a correr riesgos, pues sí, puede ser, pero lo tiene que hacer, es su trabajo, porque entonces si no se actúa, pues no hay justicia y no hay un auténtico Estado de Derecho. Eso es lo que puedo comentar. Pero, a ver, Alfonso y el general sobre… Gracias, señor presidente. Bueno, primeramente decirles que en la reunión del jueves en la noche en Culiacán tuvimos conocimiento por el personal que participó en el operativo que desde dentro del inmueble se realiza, porque no hay un operativo que en el que había realizado lo solucionario. En la otra reunión se presentó en la reunión de los trabajadores, que no estaban sin ir a el sistema de seguridad que hubiese salido, porque ahí se encontró en la federación que se presentó en el que se presentó en la reunión de protocolos. Bueno, hay un convenio de extradición México-Estados Unidos desde 1978 y es con base en ese contrato de extradición que se compromete la colaboración del gobierno mexicano para concretar una orden de detención con fines de extradición, exclusivamente con fines de extradición. Agregando, si ustedes observan la línea de tiempo, ahí tenemos la hora en que llega el escalón de la seguridad interior y de que inician las agresiones en la parte de la seguridad externa son 20 minutos. Estos 20 minutos todavía no actuaba el personal de la seguridad interior y obviamente es el lapso que tiene, como ya lo mencionó el doctor Durazo, de que desde adentro se están comunicando con la organización delictiva de lo que estaba pasando. El día de ayer también observaron ustedes un video donde el personal de la seguridad interior está haciendo su actividad por fuera de la casa, que pudo haber también sido observado por la gente que estaba en su interior. Y también adicionar información sobre el elemento que ayer se citó el nombre. Nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México. Ayer se mencionó, aunque tomó otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos. Él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre, porque hay una investigación de por medio. Y bueno, para el debido proceso no podemos tampoco mencionarlo. Se citó a quien coordina los esfuerzos, al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo, ese es el nombre que se dio. Él está aquí en la Ciudad de México, repito, y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo. Pero yo recuerdo que… por eso es importante tratar los temas así, en lo cotidiano. Yo recuerdo que ayer, cuando le pedí al general que diera a conocer el nombre del encargado del operativo, le dije que no así del que estaba en la acción. Nada más que no se escuchó bien, a lo mejor, porque dijimos, el que está ahí por razones de seguridad no se puede dar su nombre, se le tiene que proteger, pero ¿quién es el encargado del grupo que lleva a cabo estas acciones?, o a lo mejor, porque a lo mejor tienen hasta la grabación, lo de ayer, o sea, por el matiz, porque a lo mejor no estuve pendiente ayer de los medios, pero a lo mejor se estaba pensando en el que participó en la acción, o no era así. Dijo el coordinador nacional. Sí, dije el coordinador nacional, pero ¿cómo se manejó lo de la protección?, ¿al coordinador nacional o al que estaba ahí? No, en ese caso sí, desde ayer mismo aquí dijimos que por seguridad se reservaba su nombre. Y me informó también el secretario de la Defensa que se envió un comunicado a los medios con ese propósito, sí, también de aclararlo. Pero bueno, ya, yo creo que se entendió. Señor presidente, le había comentado que tenía otro tema también que tratar. No tiene que ver, no tiene que ver con esto. Sin embargo, por todo lo que se generó ayer pasó de noche, creo. Entonces, es acerca del reporte del Inegi sobre el estado de la economía respecto al tercer trimestre de este año. De acuerdo con el Inegi, organismo oficial, la economía creció de julio a septiembre 0.01 por ciento en general. Actividades secundarias tuvieron un decremento del menos 1.8 por ciento. De acuerdo con esto, el crecimiento del PIB durante este trimestre fue solamente del 0.1 por ciento. Y la expectativa que usted nos ha comentado desde la campaña es que se va a crecer a un cuatro por ciento ponderado, no es así, pero veinticuatro por ciento sería la cifra. ¿Cuál es la cifra del INEGI? Y si hay oportunidad de remontar, porque si son seis años al cuatro por ciento ponderado, no es así, pero veinticuatro por ciento sería la cifra que se esperaría. Si ya son cinco años, bueno, sí, si son cinco años, porque este ya no se creció, se tendría que crecer más para poder recuperar el tiempo perdido, el espacio perdido. ¿Cuál es su lectura de estas cifras del INEGI y cuándo se va a empezar a tener el crecimiento que usted nos comentó desde el inicio? Bueno, lo primero era poner orden, ya lo conseguimos. Hablaba yo de la transición, del tiempo que espero nos lleve, el llevar, el aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa. En materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien, muy bien. Habría que ver todos los indicadores, no sólo el de crecimiento. Hay que ver primero, incluso en el caso de crecimiento, que no hay técnicamente recesión, no les gusta esto a los técnicos, pero son sus mismos parámetros, no hay recesión, no hay recesión y se están creando empleos, el salario ha aumentado como nunca. La economía popular anda bien, se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo con cifras. Entonces, el peso se ha revaluado, no es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo de los pobres. Entonces, ¿qué más se ha fortalecido con relación al dólar? No han aumentado los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, están llegando apoyos a los pobres como nunca. Y si hablamos de crecimiento, pues nada más les puedo recordar que con Calderón la economía en el 2009, creo, cayó 5 por ciento y con Zedillo en el primer año 7 por ciento. Entonces, vamos bien, está por concluir el proceso de negociación y aprobación del tratado, esto nos va a ayudar. Nada más lo que no toman en cuenta nuestros adversarios. Con lo que hemos hecho en materia del sector energético, de cómo nos dejaron Pemex, es para recordarles que el año pasado se perdieron 200 mil barriles diarios de petróleo y que en 14 años, año con año, se cayó la producción. Y hoy, o este año, en el tiempo que llevamos, ya no se cayó la producción. Por primera vez en 14 años no se cae la producción de petróleo. Y no sólo eso. Por ejemplo, antes de que termine el año, en diciembre, vamos a estar produciendo 50 mil barriles más de cómo recibimos la producción de petróleo. Les voy a dar otro dato, por la deuda de Pemex, cuando tomamos el gobierno se tenía que pagar intereses del 7 por ciento por los bonos. ¿Saben cuánto se paga ahora? Cinco por ciento, dos puntos, dos puntos menos. Entonces, vamos bien. La parte económica ha aumentado la recaudación en 2.6 por ciento, de la recaudación en 30 millones. Tenemos presupuesto, no es para presumir, pero hay finanzas públicas fuertes y sanas. Entonces, estamos ordenando, ¿por qué lo del crecimiento escaso? Porque estamos poniendo orden, ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones, a ver, inviertan aunque destruyan el territorio, aunque contaminen. Ahí van los contratos, aunque haya sobreprecios de hasta el mil por ciento. No, estamos poniendo orden, estableciendo las bases y va a haber crecimiento, sin duda que va a haber crecimiento y vamos a llegar a la meta que tenemos. México es de los países más atractivos para la inversión extranjera, que me refuten esto que estoy diciendo, los expertos. Y hay mucha confianza en México y hay confianza en el gobierno, entre otras cosas, y a lo mejor eso es lo fundamental, porque saben que ya no hay corrupción, saben los inversionistas de la inversión extranjera. Entonces, que ya no hay empresas favoritas. Cuando estuvo Felipe Calderón, la empresa favorita era Repsol de España. Es que ahora que están opinando sobre distintos temas es importante recordar esto. Todos los contratos a Repsol para extraer el gas de la cuenca de Burgos, supuestamente íbamos a producir muchísimo gas, les dieron contratos, no hubo producción de gas y cobraron muchísimo dinero. Fue un buen negocio para Repsol, un mal negocio para la nación. Lo mismo, contrato para Repsol para traer el gas del Perú por cerca de 20 mil millones de dólares, venta de acciones de Pemex a Repsol, todo era Repsol. En la pasada administración, otra empresa, también española, OHL, todos los contratos. Eso ya no sucede, ya no hay empresas favoritas, entonces, sí hay cambios y esto lleva tiempo, sin launta, eso ya tiene que no la mejor atención. Es un proceso de réacomodo, es ponernos de acuerdo de que se pueden hacer negocios lícitos, sin atracos, sin sobornos, sin moches, entonces hay quienes están desconcertados y por eso constantemente en las columnas, no hay crecimiento, no hay crecimiento, pues sí, pero ojalá y sirva la explicación para tomar en cuenta que ya no es como antes, que nos puede llevar un tiempo, así como estamos, pero vamos sobre bases nuevas a desarrollar a México. Y también algo de fondo que es importantísimo, no olvidar de que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. En la época neoliberal lo que importaba era el crecimiento, en la época posneoliberal, en nuestra época, en nuestro modelo, lo que nos importa es el desarrollo, que significa crecer con bienestar, no crecer por crecer, que es, como dirían los señores no gratis, otro paradigma. ¿Qué? El fragmento de la... Pero ya se aclaró. Bueno, a ver. Espérate, te vamos a responder todo. Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia, sí, y del nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. El jefe, el que es el comando. A ver, es que una disculpa aquí al general. Espérate, te vamos a responder todo. Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia, sí, dé el nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. El jefe, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel… bueno, de la Secretaría a nivel nacional, el que dirige los esfuerzos, es el responsable, son dos los que van a tener un procedimiento, nada más el responsable en Culiacán. Señor, aquí se queda claro que el que está a cargo del operativo ahí, yo digo que por cuestiones de seguridad debe de protegerse y no dar a conocer su nombre, que hay que dar a conocer el nombre del responsable del operativo a nivel nacional, que fue al que se refirió el general secretario, de modo que son dos cosas distintas. También se aclara en el documento que dio la Secretaría de la Federación. Pero yo no sé si los medios, porque entendieron que había que proteger al director del operativo a nivel nacional o al que estaba ahí, en el operativo en la casa. Ah, sí. Muy bien. Presidente, buenos días. Rodolfo Montes, de Central FM, que conduce Pedro Ferriz de Conn y Alberto García Zarubi. Buenos días, secretarios. Así como se dio a conocer el nombre de quien estaba acá y ustedes han dicho ya en repetidas ocasiones que fue una decisión colegiada abortar la misión, pero si alguien lo verbalizó por primera vez, ¿quién fue de ustedes tres secretarios quien dijo abortemos? ¿Fue usted secretario Durazo, mi secretario general, mi almirante? ¿Quién fue de ustedes tres? ¿Quién dijo abortemos? ¿Quién es el primero en decir esta frase? No, pero eso de por qué utiliza ese término, está feísimo eso. Es lo que genera mucha confusión. Fue una decisión colegiada, pero ¿quién lo dijo? Bueno, es que hay comunicación entre el gabinete, están recibiendo información y ahí están valorando. O sea, pudo ser el almirante o el secretario de la Defensa o Alfonso si los tres llegaron a esa conclusión. ¿No es importante para saber quién fue? No, no, no. Lo importante, a ver, si queremos profundizar y no quedarnos por encimita. Aquí lo importante es que ellos deciden, el gabinete decide, hay que detener y se me notifica. Si yo hubiese estado pensando como pensaban otros, les hubiese dicho, pues no, ni modo, si lo hicieron o no, ni modo, si yo hubiese estado de alerta, si yo hubiese estado en la opción. ¿No? A ver, ¿cuáles tienen un cambio en el cambio? Por qué no hay que apoyar, si no hay que apoyar, si no hay que apoyar, si yo hubiese Entonces, los gobiernos tienen que apoyar y abrir, es que esto se apoyará de seguridad, y hay que apoyar, con lo que no hay que apoyar, también ya se apoyar. En el cambio, con lo que no hay que apoyar, tendrá que apoyar la expectativa, Nuestra, me dice que lo que está apoyando en la extensión. Mi almirante Ojeda, poco la línea de tiempo no es suficiente desde mi punto de vista, que sea solamente en el momento climático ahí cuando sucede todo esto. El 12 de septiembre, almirante Ojeda, se usó un helicóptero de la marina para trasladar de la Ciudad de México a Culiacán a un par de fiscales de Estados Unidos y a personal de la DEA a Culiacán. ¿Fue así, almirante, es real? Podría darme un poquito de respeto, por favor, almirante. Así fue, definitivamente así fue. No tenemos por qué esconder la verdad, ustedes lo saben. Sí se fue, se trasladó. ¿Por qué? Porque fue una petición del gobierno ahí del estado. Se acababa de descubrir un laboratorio, ahí en esos momentos en el estado había personal de Estados Unidos, se aprovechó que estaba el helicóptero ahí para llevar a esa gente, eso fue todo. Y bueno, del fentanilo, fue un laboratorio de fentanilo. Respecto a esto, es evidente que hay una nueva faceta, una nueva sociedad entre el cártel de Sinaloa y la mafia china. Presidente, en ese sentido ya hay intercambio de información de inteligencia entre el gobierno y el Gabinete de Seguridad con el gobierno de China, precisamente para cerrar la pinza y contener esta nueva modalidad, esta droga que está causando muerte en Estados Unidos, en Canadá, por tórax leñoso, se le llama así. Es fulminante el uso, quien usa esta droga, el fentanilo. ¿Ya hay intercambio de información entre los gobiernos de China y de México? Esa percepción la tiene usted, nosotros no la tenemos, nosotros no tenemos que hay un vínculo entre China y el cártel, esa percepción usted la está diciendo, nosotros no la tenemos. Porque el fentanilo proviene de allá. Ah, bueno, sí, proviene de allá, pero eso no quiere decir que haya una interacción entre ellos, al menos nosotros no tenemos esa información. Ovidio es el secretario Durazo, Ovidio viene siendo el rey del fentanilo ahorita, porque lo decían muy claro en la exposición hace dos días, el fentanilo ahorita es la droga que hoy por hoy está gobernando el mercado negro. Bueno, una de las razones precisamente del interés norteamericano y del sustento de la orden de extradición es precisamente la presunta vinculación de este presunto delincuente con la introducción de fentanilo a Estados Unidos. Recuerden que la obtención de una orden de extradición no es una decisión administrativa del gobierno, es producto de una orden judicial, consecuentemente tiene una valoración profunda. Y en el caso, en general, hay que destacar el carácter transnacional del crimen organizado que se dedica al tráfico de fentanilo. Y el fentanilo tiene obviamente muchas ramificaciones, hay una colaboración invariable de nuestro país con otras instancias, con otros países, con otras agencias, particularmente en el intercambio de información, de tal manera que podamos eficientar el combate al fentanilo. Es un proceso relativamente nuevo y queremos detenerlo, estamos a tiempo de hacerlo. Gracias. Secretario, ya nada más por último. Ovidio, ¿saben si sigue en Sinaloa, lo tiene localizado, no saben de su paradero? Continúa el trabajo de inteligencia sobre este presunto delincuente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señores. Alejandro Lelo de la Red. Presidente, preguntarle sobre este tema de transparencia en este operativo y en general de su gobierno. Parecería que a veces es a voluntad la transparencia, y le voy a decir por qué. En este caso, muy concretamente, ya hay abogados que están opinando que se pudo haber violado la Ley de Seguridad Nacional por dar el nombre del jefe del Ejército, sobre todo porque estamos hablando de la sección segunda, que es la sección de inteligencia del Ejército, también la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque puede ser un tema de seguridad nacional y también al revelar el operativo que pudieron haberse revelado secretos de Estado. Y esa parte, usted está decidiendo revelar la información en aras de la transparencia, en una decisión de voluntad presidencial que pudiera precisamente violar la Ley de Transparencia y otras que comenté. Y también el caso de muchas peticiones de información, presidente, que incluso llegan al INAI ya ordena, instruye a la Presidencia de la República entregar la información y no la entrega. Yo podría citarle casos concretos si fuera necesario para probar que no estoy mintiendo. ¿Hay, presidente, ese cumplimiento de la transparencia y de la ley a voluntad del presidente de la República? Claro que sí. Y además tengo facultades para hacerlo. Tengo la responsabilidad de informar knar el gobierno. Yo creo que creo que hay unitted credensis de la ley, que existe coincidir en la ley, lo que puede ser材, las que firmensis son gustas y 화aciones fríndicas. Lo he basado en muchas palabras. No lo he que sucedía anteriormente es que no se informaba, se ocultaba información. Crearon ese instituto para la transparencia, pero a lo mejor desde que está creado ese instituto es cuando menos transparencia ha habido, porque eran instituciones fachadas. Entonces, lo que estamos haciendo es, a ver, no tenemos nada que ocultar. Perdón, presidente, pero en su gobierno ha aumentado de manera importante el número de recursos de inconformidad ante el INAI, ¿por qué el gobierno no entrega la información? Ah, claro. ¿Cuándo se habían visto, por ejemplo, 140 amparos en contra de la construcción o para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cuánto se habían visto tantas columnas de periódicos en contra nuestra? Hagan el comparativo. No, estamos en una etapa nueva, es que es un proceso de transformación y son cambios. Esto por ejemplo, no se veía. ¿Cuándo informaban sobre temas de seguridad? ¿Cada cuánto tiempo informaban? O ustedes no saben de eso. O sea, porque no crean que les estoy cuestionando. Lo que quiero saber es, para refrescar la memoria, cada cuando informaban sobre el tema de seguridad en el gobierno del licenciado Peña, del licenciado Calderón. Era información selectiva, creo que hoy también es selectiva, se informa. Absolutamente de todo. Diciendo todo, nada más pregúntanos, ahora sí, que como diría el clásico, tú pregúntame. Le voy a preguntar otra cosa, presidente. El 25 de septiembre hay un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que parece que le quita lo inmaculado a su gobierno en términos de respeto a los procesos electorales. Ese día el tribunal resuelve de manera definitiva e inacatable que usted sancione a su vocero presidencial porque violó la veda de la elección del pasado 2 de junio. ¿Ya acató esa, ya cumplió esa resolución, esa orden judicial, presidente, o estamos un poco como con Porfirio, que se acata pero no se cumple? Ya se cumplió, presidente. Estamos por hacerlo. ¿Cuál va a ser la sanción que le va a imponer, presidente, como lo ordena el tribunal? Nos vamos a poner de acuerdo, pero sí vamos a acatar ese resolutivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería? Porque tiene dos meses. Sí, lo más pronto posible, mañana. ¿Y lo va a hacer público? Sí, aquí, aquí. Mañana nos ponemos de acuerdo. El lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Va a ser fin de semana, va a ser este. Hoy ya es día de muertos, de los niños muertos, mañana de los adultos, de los finados. Pero el lunes vamos nosotros a cumplir en todo. ¿Por qué la transparencia? Porque imagínense lo que calienta cuando a alguien le dicen que está mintiendo. ¿Saben qué es lo que estimo y es lo que está creando? La compañía de un gobierno de la corrupción 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 de la corrupción? Si yo soy el presidente de la corrupción de la corrupción, en todos los medios, en todos los medios, ¿cuándo se ha interesado por eso? ¿Cuándo? Hubieron dos fuertes, uno cuando Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Salinas se pusieron de acuerdo y grabaron a Bejarano y a Ponce, a IMA, y entonces recuerdo que pensaban que ya de esa no me levantaba. Uno de ellos agarró una servilleta en un restaurante de lujo y la hizo así, una bolita, y la tiró y así iba a quedar. No me llamó por mi nombre, sino como me decían antes y ahora ya no me dicen así. Y se lanzan con todo, con todo. Fue durísimo. No. Que graban en Las Vegas al secretario de Finanzas del gobierno, luego lo del dinero entregado en las bolsas y era para destruirme políticamente, eso lo declararon después. Bueno, el mismo Ahumada, se conoce todo la participación de Salinas, que vio el video antes, Diego, todos. Y luego fue cosa de ponerse de acuerdo con un medio de comunicación y vámonos. Eso fue muy fuerte. Y luego vino lo del desafuero, también fuertísimo, todo el aparato del Estado armado para desaforarme. No, no, lo pensaba. Me desaforaron, se pusieron de acuerdo los del PRI, los del PAN, personajes famosos de la política que todavía están por ahí, y tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, de esos dos golpes fuertes que recibí, el que más me dolió fue el primero, aunque el segundo llevaba la intención de que yo no apareciera en la boleta, era procesarme para que por antecedentes penales no pudiese yo participar como candidato, era eliminarme para ser candidato a la Presidencia, ese era el fondo de todo. El otro tenía otra connotación, demostrar que era un simple lema lo de la honestidad valiente. Bueno, ¿por qué me afectó más el primero en mi interior? Porque se ponía en duda mi honestidad. Imagínense cómo decir o cómo argumentar que yo no sabía de que Ahumada había entregado el dinero, a quién había sido, a quién había estado conmigo de secretario particular, era dificilísimo, o sea, ¿quién me iba a creer? Entonces, por eso me dolía muchísimo, porque me afectaba en mis principios, que eso es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, ahora me dicen ¿por qué la transparencia? Ah, porque tenemos que cuidar eso, nosotros tenemos que dar el ejemplo de rectitud, de integridad, de honestidad, de honestidad y no permitir, o sea, que nadie quiera distorsionar las cosas, a nadie, sea quien sea. Decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida, a nadie. Eso es. Entonces, por eso la transparencia… Ustedes creen que… no voy a polemizar, pero los que manejan los medios, porque hay gente, estratega, especialistas en la calumnia, nos van a tener a nosotros arrinconados, no, no se puede gobernar un país si no se tiene autoridad moral. Entonces, por eso… Ah, ¿tienen dudas? Vamos a aclararlas. Se comete un error, vamos a reconocerlo, pero no dejar cabos sueltos, aclararlo todo y más en este tema tan importante, porque de esta decisión dependió mucho, dependió mucho, estaríamos en una situación totalmente distinta, diferente, incierta, de ingobernabilidad. Por eso muchos amigos hasta llegaron a pensar que era un cuatro, una trampa. Porque si hubiésemos caído en eso, imagínense nuestros adversarios, los que se dedicaron a decir que nos faltaron pantalones, lo que estarían diciendo ahora, que nos sobraron pantalones. O sea, y que era la dictadura, porque así son. Es como aquello de que si le ensartas, pierdes, y si no le ensartas perdiste. Entonces, tenemos que andar con cuidado y nada más que se sepa, que no nos vamos a dejar. O sea, de manera muy respetuosa, sin autoritarismos, pero nos importa la polémica porque es parte de la pedagogía política. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es nada más que estemos aquí en una simple rueda de prensa, es que nos están viendo muchos ciudadanos. Y ahora el protagonista principal de esta historia es el pueblo, el pueblo es el motor del cambio, el pueblo es el pueblo. Entonces, por eso tenemos que aclarar todo y hablar y hablar con toda franqueza, nada nada más con respeto, pero también no tenemos por qué todos pensar de la misma forma. No, siempre lo hemos dicho, eso corresponde a las dictaduras, el pensamiento único. Tiene que haber discrepancia, esas las tenemos hasta en nuestras casas. En el gobierno al interior hay puntos de vista distintos, imagínense cómo era el gabinete de Juárez, Prieto, Ocampo, Lerdo, Iglesias. Le renunciaban, hay una no anécdota, es un hecho histórico. Cuando se pelea Comunfort con Ocampo, porque Comunfort era moderado y Ocampo era radical, y escribe Ocampo diciendo es que Comunfort dice que va a resolver las cosas con apretones de mano y yo siento que hay que resolverlas con apretones de pescuezo. Entonces, y le renunciaban todos y lo enfrentaban al presidente, lo cuestionaban. Y ese grupo, así, independiente, con criterio propio, es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México, así de sencillo. Entonces, no tiene por qué ser todo uniforme, tiene que haber pluralidad en todos lados. Yo lo veo con mi hijo Jesús, tiene 12 años y si no se argumenta bien con él, si la mamá o el papá quiere imponer algo, espérate y empiezas a exponer y a razonar, así ya los niños, o sea, y hacen ver mal a los adultos. O sea, ya no es así de que, como era antes, chamaco, te voy a… haz caso. No, ya no es así, afortunadamente, ya las cosas han cambiado. Entonces, que todo mundo se exprese, que se garantice el derecho a disentir y eso es lo que estamos buscando. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora. Primero, bueno, agradecerle la cuarta visita que nos hizo a nuestro estado. De hecho, sobre ese tema quiero tratar. Estuvo usted en la región sur de Sonora en particular, tocó los municipios particularmente en donde se implementó esta nueva estrategia de seguridad que, de acuerdo con el secretario Durazo, va a servir de modelo precisamente para municipios donde hay conflictividad. Hay una cuestión de parte de los alcaldes, con los que tengo entendido que usted estuvo dialogando, señor presidente, que están pidiendo que se incorpore este elemento que se planteó en el momento de la reunión que tuvieron, donde tomaron el acuerdo de incorporar los mandos militarizados para que se apoyara con recursos técnicos para la evaluación y el tema de cómo están los elementos de las corporaciones. La pregunta en particular es cómo se va a avanzar en este tema y si este asunto sigue formando parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. La pregunta es para usted, señor presidente, pero si el secretario puede comentar también, pues se lo agradecería. Y le quiero plantear un segundo tema, si es posible. Sí, estamos trabajando de manera coordinada con estados y con municipios, nos están ayudando mucho los estados, los municipios y nosotros también estamos apoyando a estados y a municipios en materia de seguridad, es nuestro deber. Y en el caso Sonora hay muy buena relación con la gobernadora, Claudia Pavlovich, y en la visita llegamos a acuerdos en materia de seguridad. Y Alfonso está ayudándonos con eso y nos está ayudando también la secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, estamos trabajando de manera coordinada ahí en el sur de Sonora y en todo el estado, estamos trabajando en forma coordinada, reforzando a los gobiernos municipales con mandos para las policías municipales. Eso es lo que se está haciendo, básicamente. En particular se manifestó en su momento que había un déficit muy fuerte de personal de las policías municipales y es la parte donde los alcaldes, incluso me lo han manifestado tanto por ejemplo el de Cajeme como la de Hermosillo, en términos de que hace falta dar el paso para completar las evaluaciones del personal policiaco, presidente, para poder incorporar más, desincorporar a los que no sirven, armar a los que están participando, es decir, en esa parte si hubiera un compromiso de parte de la presidencia. Sí, hay ya un plan incluso de destinar un porcentaje de recursos para reforzar a las policías municipales. Yo creo que tú podrías explicar sobre eso, el acuerdo que tenemos con los gobernadores en ese sentido. Y ahora también les quiero yo comentar algo que tiene que ver con la honestidad y con la transparencia, o lo explico y luego tú contestas. Saben que vamos a revisar conjuntamente lo de toda la información sobre incidencia delictiva, lo de todo, porque se hizo una auditoría para ver si los números correspondían a la realidad, y encontramos deficiencias y simulación. Y entonces vamos a tener un acuerdo con los gobernadores y vamos a invitar respetuosamente a las fiscalías de la presidenta, del difusión, de la ley del resultado, pero cual es muy probable. Y el hecho es que unos han parolees de la ley de la ley que estaba a la ley de la ley, pausa de la ley que estaba en la ley, no estaba en la ley de la ley, pero fue el que estaba la ley de la ley que estaba en la ley, no estaba en la ley de la ley. No se estaban reportando todos los delitos en algunos casos. Entonces, lo que queremos es… vamos a presentar primero con los gobernadores, vamos a llegar al acuerdo y luego con ustedes para decirles a partir de ahora se va a aplicar una nueva metodología y les vamos a dar a conocer el porqué, o sea, el resultado del estudio, de la investigación, de la auditoría que se llevó a cabo, porque basta de engaños y de simulación, de maquillaje, de cifras. Perdón, pero es que se decía que había maquillaje y cuando no era así un delito se denunciaba y luego se retipificaba, entonces se modificaban las cifras, pero no era necesariamente simulación, sino que era una revisión de los datos y ya se retipificaban… Le vamos a dar a conocer los resultados, cómo son. Pero son las cifras del secretario. En general, las que se informan, las que nos llegan a nosotros, ¿sí?, ¿sí?, ¿son del secretario? Del secretario. Sí. Habrían todos los estados, perdón, presidente. No, 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 eso es lo que les vamos a presentar, todo el estudio, todo, todo el trabajo que se hizo para eso, y es por lo mismo, o sea, transparencia, honestidad, apego a la verdad. A ver, incluso que les platique sobre esto también. Con gusto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, a lo que se refería el presidente es a un complemento fundamental de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un instrumento de carácter realmente histórico, pero aún en su eficacia no se corporal del sujeto se ha conocido, ni a lo que se refiere, ni a lo que se refiere, Pero no, no, es necesario. No, 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 ni a lo que lo hemos comentado. No lo que nos ha explicado, no, 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 es necesario, ni a lo que ella en la Guardia Nacional los señores gobernadores, por unanimidad. A grandes rasgos el nuevo modelo nacional de policía se compromete a homologar la capacitación, la profesionalización, el mejoramiento socioeconómico y el mecanismo de ascensos a nivel nacional. Plantea muchas otras líneas de carácter estratégico, no me detengo en ellas, pero es un nuevo modelo nacional de policía, de tal manera que podamos estandarizar al alza los niveles de capacitación y profesionalización de todos los integrantes de las policías estatales y municipales y puedan en esa medida establecer una mejor coordinación con una Guardia Nacional que tiene ya estándares internacionales de profesionalización. Ahora, lo importante, esto cuesta y no hay recursos. Viene entonces la propuesta de redefinir prioridades presupuestales. Nada más, actualmente se está destinando del Fortamun, se ha venido destinando sólo el 20 por ciento a tareas de seguridad pública en general. Nada más que las tareas de seguridad pública, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, caben hasta graduaciones de薄 al 50 por ciento los recursos del Fortamun para seguridad pública, hacemos la precisión de que ya no es seguridad pública en general, sino mejoramiento policial en lo particular, nada de meter fiestas estudiantiles, luminarias y demás. Eso es, en general, hacer policía desde abajo. El complemento de los cuerpos de seguridad estatal y municipal es imprescindible, imprescindible para resolver de fondo el problema de la inseguridad. Gracias, presidente. Bueno, pues, la otra. Le había pedido espacio para plantearle un segundo tema. Hablamos de economía hace un momento, yo sé que usted es un estudioso de la materia, incluso acaba de entregar su libro sobre la economía moral, así es como se llama, entiendo. Señor presidente, en Sonora usted sabe, tenemos una amplia frontera con los Estados Unidos, son 592 kilómetros de frontera, tenemos seis puertos fronterizos. En particular tenemos dos de ellos que son estratégicos, uno de ellos es San Luis Río Colorado, el otro es Nogales, por supuesto. A través de esos dos puertos fronterizos pasa un enorme volumen de mercancía, no nada más de Sonora, sino también de Sinaloa y de otros estados. Sin embargo, tenemos un cuello de botella. Nuestros vecinos en Arizona invirtieron recientemente en Nogales, en la garita que conocemos como Mariposa, trescientos millones de dólares en infraestructura. El gobierno anterior, es decir, el de Peña Nieto, se había comprometido a hacer lo mismo del lado mexicano, nunca lo hicieron, nunca se supo qué pasó con el dinero, supuestamente destinaron recursos, en fin, desapareció el asunto del dinero. El caso es que tenemos un cuello de botella muy fuerte en Nogales en particular, para el tránsito de las mercancías, y esto ha provocado incidencias sobre la economía de Sonora. Tenemos cinco trimestres ya consecutivos en donde tenemos también crecimiento cero. En Sonora queremos, somos un estado muy progresista, con una economía muy diversificada, queremos realmente salir adelante y participar en este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional de crecimiento y de desarrollo económico. Sin embargo, este factor nos lo impide. El caso de San Luis Río Colorado es similar, se necesita una inversión importante en la frontera, los vecinos de Estados Unidos lo están haciendo, están invirtiendo 240 millones de dólares en el paso fronterizo de San Luis Río Colorado. La pregunta es si hay espacio todavía presupuestariamente para que se tomen estos proyectos estratégicos, precisamente para impulsar la economía no nada más de Sonora, sino de toda la región noroeste del país. Gracias. Sí, en el caso de la frontera y de Sonora en particular, en especial de San Luis Río Colorado y de Nogales, estamos invirtiendo en San Luis Río Colorado y en Nogales, ya se tienen los proyectos y se está trabajando, 500 millones de pesos en cada municipio, en infraestructura urbana. Hoy podemos informarte de cómo van estos proyectos. Además de eso, vamos a terminar la obra vial, un libramiento en Nogales que está en proceso y que posiblemente nos lleve a establecer un nuevo sitio fronterizo con esta obra. Estamos trabajando en eso. Fui ahora a Sonora y estuvimos revisando estos proyectos y vamos a seguirlo haciendo. Y recordarles que en toda la frontera se redujo el IVA del 16 al 8 por ciento, y esto aplica para Nogales, se aplica para San Luis, Sonohita, Agua Prieta, toda la frontera. Y lo mismo con el impuesto sobre la renta al 20 por ciento y se mejoró el salario al doble en la zona fronteriza. Allá son cerca de 180 pesos, el salario mínimo en la frontera, cuando aquí son poco más de 100 pesos. Entonces, sí estamos atendiendo la zona frontera. Y todo Sonora, ayer o antier salió lo de la presa de Pilares, pues son de estas posturas que hay y en efecto tenemos ya comprometidos 600 millones para terminar la presa en caso de Sonora, va a resolverse lo de los dos estadios, aprovecho para decirlo, ya se avanzó en el caso del estadio de Hermosillo. Y lo mismo para Ciudad Obregón, para utilizar esos espacios que sigan sirviendo de campos para el deporte, en particular para el béisbol, y que se puedan utilizar los terrenos y urbanizar para recuperar la inversión. Esto va a ayudar también para que tengan fondos en el gobierno del estado y puedan mantener los fondos de pensiones en favor de los trabajadores. El caso de la carretera de Estación Don hasta Nogales es increíble, pero faltan siete kilómetros, y el tramo de Estación Don hasta Hermosillo lo que falta son 150 metros. ¿Y saben por qué? Porque hay un conflicto en Baimas, en el municipio, entre dos grupos transportistas y estos tienen un conflicto en la corrupción, en la parada, se quedaron, ahora que estuve allá, Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación y Adelfo Regino para atender este asunto. Y lo otro que falta es un tramo de Santa Ana a Nogales, pero estamos trabajando, ayudando en todo lo que podemos a Sonora, como lo hacemos con todos los estados. Ya terminamos contigo, porque les invito a la ofrenda en el Zócalo, vamos, nos invitó a la vez la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vamos a inaugurar la ofrenda de muertos en el Zócalo. No olvidar nuestras tradiciones, ya saliendo de aquí, vamos para allá, y son dos días de muchas tradiciones dedicadas a los finados. Esto se conserva en todo México, sobre todo en las comunidades indígenas, en los pueblos, Es un día dedicado a los muertos, dos, hoy para los muertos niños y mañana para los mayores. Entonces, vamos a estar en el Zócalo y es muy interesante lo de la ofrenda. Muchas gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Aprovechando la apertura que usted todos los días nos da aquí, yo quisiera compartirle una pequeña reflexión. Primero, ofrecerle una disculpa por la crispación de ayer, por su investidura y principalmente a la gente. Yo creo que no debiéramos terminar estas conferencias entre gritos y entre interrupciones. No debiera haber, pero el tiempo ayer se agotaba, presidente, sólo se hablaba de libros, de béisbol, se hablaba de autodefensas, de presas y no para lo que fuimos citados. Aquí yo entiendo que no fue la intención suya, sino más bien responsabilidad de quienes se dedican de este lado a ponerle ese tipo de temas en la mesa. Pedirle de manera respetuosa un primer espacio con Jesús y luego con usted, de ser posible, para solventar inquietudes y cuidar, blindar este noble ejercicio de comunicación que usted nos pone sobre la mesa. Y evitar que los reporteros terminemos vapuleados como perros sin bozal y se respete el trabajo de quienes desde esta trinchera todos los días también luchamos por el interés público y el interés social. Está muy bien, hablamos. No hace mal el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el altiplano y no en el trópico. Hace bien, siempre ayuda. Y lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito, no era igualar a los periodistas con ningún animal, además le tengo hasta respeto a los animales, a los perros. O sea, pero no era esa la idea, o sea, que también no se entiende, es que es la historia, la expresión es muy fuerte, lo dije, lo dije, pero se padeció mucho en ese entonces, se padeció porque había un sometimiento completo de los medios, por ejemplo, el periódico El Imparcial era el más importante y un fenómeno, se tiraban 120 mil ejemplares diarios, eso nunca se ha visto, una fuerza tremenda. La fuerza promocionada, se padeció para que los gobiernos del gobierno de la República y los periodistas independientes, pues era entierro, encierro o destierro. Y prensa subvencionada, ese periódico, El Imparcial, vivía del erario y por eso la subordinación por completa al régimen. Entonces, llega Madero, un movimiento revolucionario, él un hombre bueno, nada más que ya no estaba Porfirio y se cierra la llave y además hay democracia. Entonces, le emprenden en contra de él como nunca se había visto. Y Gustavo dice esa frase porque a él mismo había un periódico, una sección, un periódico, que se llamaba El Ojo Parado, hasta que sea referencia, porque él tenía una prótesis. Y así, bueno, yo les comentaba, el gran Orozco, el gran muralista revolucionario, hace caricaturas, entonces ponía a Madero pequeño y a Díaz gigante y el pigmeo queriendo enfrentar al gigante. Orozco, luego cambió, independientemente de sus ideas políticas que fueron de avanzada, después, que se convierte en revolucionario, es el gran pintor del muralismo. Entonces, sí es una época difícil y por eso la frase, pero yo no les dije así a ustedes, yo contextualicé y hasta lo puedo volver a repetir. Claro, si se dice así, nos llamó mal, nos insultó, pues no, era decir, a ver, todos tenemos una responsabilidad en esto, todos tenemos una responsabilidad y nada de que no tenemos la responsabilidad. Nosotros somos partidos, somos independientes, puede ser que haya quienes actúen con más independencia, con objetividad, con profesionalismo, pero por lo general siempre se toma partido, la objetividad en el periodismo es muy difícil de aplicar. Entonces, además son prácticas, volvemos a las inercias que vienen de tiempo atrás. Yo nunca les voy a faltar el respeto, nunca. Y lo más importante, nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica, nada más, porque no me voy a callar, tengo yo que informarle también a los ciudadanos o dar mi opinión y que todos actuemos bien, que no nos extralimitemos los mismos ciudadanos en las redes sociales, que todos podamos argumentar más que optar por los insultos. Pues, presidente, ojalá se pueda dar este encuentro del que hablamos. Yo sólo voy a hacer una pregunta muy breve para efectos de que terminemos ya la conferencia. Yo he sostenido que por el parámetro que usted nos ha puesto de la honestidad y de la verdad, usted nos ha puesto este parámetro y nosotros juzgamos desde ese listón que usted nos puso. Por eso yo he sostenido que lo que pasó en Culiacán es un golpe moral, quizá no a su gobierno, pero sí a la figura de seguridad pública, porque, lo decía yo y lo explico para que se aclare, que es insostenible que se diga o que se sostenga la versión de que fue un encuentro fortuito cuando desde abril empezaron los trámites administrativos de parte del gobierno interno de Estados Unidos para capturar y extraditar a Ovidio, cuando desde el 7 de septiembre se tenían los domicilios, perdón, desde el 7 de octubre se tenían identificados los domicilios donde frecuentaba y la propia Guardia de Seguridad fue encomendada para esta investigación, la Guardia de Seguridad que está a cargo del señor secretario Durazo. Hubo tres informes de la Guardia Nacional el día 9, el día 10 y el día 11 a la fiscalía, donde ya se reportaban y se describían dónde estaban estos sujetos, cuáles eran los inmuebles y las rutas que frecuentaban. Por eso yo considero que es un golpe moral decir o sostener que fue un encuentro fortuito como parte de un patriotismo de rutina. Quería decirlo para que se supieran cuáles son mis argumentos, pero mi pregunta va en el sentido, lo voy a cambiar, en el sentido de… usted siempre ha dicho que no hay acción sino que la conozca el gobernante, el mando, el de arriba, no hay acción, ¿por qué se pone como chivo expiatorio a un pobre teniente cuando tienen que ser ustedes, secretarios, los que asuman la responsabilidad de lo que pasó en Culiacán? Esa es mi pregunta, ¿por qué no la asumen y por qué ponen como chivo expiatorio a este teniente? Si me pueden contestar, por favor. No, pero no tiene caso, mira, asumimos la responsabilidad todos, los miembros del gabinete y el presidente. Y es un acto que se lleva a cabo en el marco de un operativo que se practica de tiempo atrás. Además, ayer se informó bien de cuántas acciones había llevado a cabo este grupo, las detenciones que ha realizado, es algo de rutina, por eso no había más información, por eso no se vio a cabo en el gabinete de seguridad. Imagínense, fuimos esa mañana a iniciar los trabajos de Santa Lucía. O sea, ni modo que si se hubiese conocido lo del operativo e incluso se hubiese advertido el riesgo, si hubiese llegado a eso, pues no se hace ese día. Si por eso es que hay quienes piensan que fue un cuatro, no. No, se pensó que no iba a tener el grado de dificultad que tuvo, entonces eso es y asumimos todos la responsabilidad. Aquí también lo importante es el que se actuó a tiempo, somos perfectibles, eso es lo que que nos hace distinto a los dioses, al Creador, somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante de esto es rectificar, tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia y no engañar y engañar y engañar. Entonces, no se tuvo la información suficiente, se pensó que era una acción fortuita, algo que se había dado casualmente, luego se supo que no y se dijo lo que había pasado, todo. No, yo no crean que tuve tanta información, tuve la información básica y en la mañana, que estoy en Oaxaca, pues era la pregunta. Entonces, desde mis primeras respuestas, ¿qué dije?, no por la captura de un presunto delincuente de un presunto delincuente se va a poner en riesgo la vida de muchos civiles o de la gente. Para los que dicen es que se tardaron en informar, no, y se tardaron en actuar, no, si ven la línea el tiempo, fueron horas. Vamos a suponer que esto se da en los exenios anteriores. ¿Dónde iba a estar el de Marina?, ¿dónde estaba el del Ejército?, ¿dónde estaba el de seguridad?, ¿dónde estaba el presidente? O sea, eso ayuda mucho y claro, hubo un exceso de confianza, eso es lo que se podría decir, pensaron que no iba a suceder lo que pasó, afortunadamente, afortunadamente se actuó rápido y bien. La gente en Sinaloa, porque he visto encuestas que vivieron esta situación, porque ahí todos se enteraron, no sólo en Culiacán, en todo Sinaloa, pues así como fue Noticias Nacional, pero más ahí, porque ahí fue el epicentro. Entonces, saben bien que lo que se hizo fue lo correcto. También, como tenemos adversarios, pensaron, este es el momento, así como aquel que enrolló la servilleta y eso, así va a quedar. Pensaron, ahora vamos y se nos dejaron venir con todo, ¡increíble! Todavía en la mañana aclaramos prácticamente lo mismo, ahora más detalles, fijamos postura en Oaxaca y luego ellos. Pero quienes vieron esa conferencia de prensa en Sinaloa, yo no la vi, me dijeron qué barbaridad, era como un linchamiento, hay que revisar eso, y tuvieron ellos paciencia y respondieron a todo lo que podían responder y estaban, pero ¿como la santa Inquisición? Tampoco eso es correcto, digo, hablando. Entonces, todos somos responsables, vamos a seguir con la transparencia, hablando con la violencia, y respetando y respetando y que no se malinterprete. Podemos no estar de acuerdo, pero jamás vamos nosotros a censurar, nunca jamás, a nadie. En ese mismo sentido de lo que usted comentaba y del tema de lo que ocurrió desafortunadamente ayer en La Mañanera, que sí fue un tono ríspido y hay que decirlo así, pues posteriormente en redes sociales, en Twitter se hicieron las tendencias de prensa prostituida, prensa chayotera o algo así, y también sicaria, prensa sicaria. A mí me gustaría preguntarle sobre este asunto. Estas tendencias al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho ya algunos noticieros radiofónicos, se hicieron de manera artificial, es decir, granjas de bots, cuentas falsas, fue como se hicieron estas tendencias. Las tendencias en esta ocasión y los ataques a los periodistas que preguntaron ayer en La Mañanera alcanzaron las redes sociales de familiares, es decir, en Facebook atacaron a los familiares de los periodistas, alcanzaron a cuentas como de Twitter, de Instagram, de los medios de comunicación donde se prestan los servicios. Y mi pregunta es así muy sencilla. Si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿usted lo va a separar del cargo? De inmediato, de inmediato. Hasta me extraña, porque la verdad, la verdad, no creo. Y eso es interesante de investigarlo. No, claro, y da para un reportaje. Sí, no creo que se haya hecho, creo que fue la reacción de la gente. Lo ve genuino, lo ve genuino desde su punto de vista. Sí, sí, auténtico, o sea, no artificial. Es que así está la situación. A veces no nos percatamos nosotros, pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México. Por eso hablo y no son palabras, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya la gente está más que despierta. Y se tiene ese instrumento que antes no existía, que son las redes sociales. Entonces, cualquier cosa que la gente considera no adecuada a su criterio, respone con libertad. No, eso está mal, eso está mal. Pero aquí voy a que, de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que tengo, no creo que sean bots, al no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios, que para exacerbar las diferencias de nosotros con los medios, ahora sí que, como se dice coloquialmente, para amarrar navajas, hayan desatado esa campaña. Tampoco creo, lo veo más espontáneo. Ahora, que si el contenido es el correcto, eso no. A todos nos debe de conducir el respeto, a todos. Pero es importante hacer la investigación, porque es medir bien lo que está sucediendo. Y esto no sólo es para nosotros, o sea, es para todos. Es que ya cambió esto. Antes se llegaba a decir que la política es asunto de los políticos y todo giraba en torno a los medios convencionales, de repente aparece en las redes sociales. ¿Cuántos comunicadores hay? ¿Cómo se multiplican los medios? Todos tienen su medio de comunicación, cada ciudadano, cada ciudadano es un medio de comunicación, si tiene algo que poner. Entonces, lo que está mal… Bueno, primero que no debe de haber bots, que no debe de haber robots, esto es una vil manipulación. Pero eso se puede saber, los especialistas dan… Presidente, y no ordenaría una investigación, porque se lo cuento, los periodistas que ya estaban fueron atacados de la misma manera, de una manera sistemática. Hoy en la mañana también en la cadena Televisa, en el noticiero que ellos difunden en Facebook, también fueron atacados de manera sistemática. ¿Usted no ordenaría una investigación? Digo, me queda claro que esto es un asunto de material periodístico y se puede hacer un reportaje, evidentemente con la forma periodística, pero ¿usted no ordenaría una investigación sobre ese asunto? Fíjate que sí, y lo voy a conocer aquí sobre este tema, en particular porque hay las evidencias, o sea, eso no se puede borrar. Entonces, estaría bien hacer la investigación y analizarlo aquí, o sea, qué cosa es realmente lo que está sucediendo. Es decir, conocer la realidad, conocer la realidad, lo que sucede. En este caso es un hecho importante. Sí, claro, porque etiquetas se generaron a partir de esta conferencia. Fíjense. Imagínense, prensa prostituida, prensa sicaria y aparte hay que sumar a todos los periodistas que están en riesgo en los demás estados. Sí, pero hay un ambiente así que hay que irlo apaciguando, donde todos tenemos que contribuir, todos tenemos que apoyar en eso, pero sí sería interesante lo de la investigación, siempre y cuando no nos cueste porque… Bueno, seguramente igual ya hay un samaritano que puede hacerla. No hay, no hay. Oiga, y finalmente, nada más una precisión para el titular Luis Sandoval, ¿son dos procesos de investigación los que se abrieron? Pues ya se dijo, lo que tiene que ver con la fiscalía y lo que tiene… Pero de los responsables del operativo, se abrieron dos procesos de investigación sin decir nombres, nada más se abrieron dos procesos o es uno. Es uno que tiene que ver con lo que hace el Ejército, que me gustó también… O sea, es contra el de la fuerza antinarcótico y el que estaba en el lugar de los hechos, nada más sin decir el nombre. Fue la persona que se mencionó, el coordinador nacional, él no estuvo ahí, eso lo está haciendo la instancia del Ejército. Ayer acuérdense que el general mencionó que aún siendo el general secretario, de acuerdo a la normatividad que existe en el Ejército, hay instancias y autónomas… Pero también la fiscalía está haciendo… Sí. Entonces, es la instancia que está trabajando en esto. Y desde luego la fiscalía, toda esta información, ya se los habíamos comentado, se entrega a la fiscalía. Formalmente hoy el consejero jurídico que está aquí, Julio Sherrod, ya tiene el expediente que va a entregar formalmente a la fiscalía. Bueno, nos vemos entonces mañana. Gracias. Gracias. Vamos allá al Zócalo.